Bueno, amigos de la página Ayminpú Mariscal Ramón Castilla, nos encontramos aquí en el puerto de la comunidad israelita de Nuevo Peguas. Nuevo Peguas, acá estamos. Ha llegado la lancha, ¿cómo se llama? Víctor Manuel, ¿no? Ha venido de la ciudad de Iquitos. Y justo han llegado aquí los integrantes de la agrupación masical Retoño de Israel ha llegado. En Raitamia está Retoño de Israel ha llegado aquí, está presente, ¿no? Va a tocar aquí durante la solemnidad de octubre, ¿no? La fiesta de las cabañas o tabernáculos. Ahí está. Sí.